Recuerdas la telenovela, vivan los niños, los actores han cambiado y tomado rumbos distintos en sus carreras profesionales, pero sus tiernas caritas siguen en nuestra memoria. La producción se lanzó en 2002 bajo la dirección de Nicandro Díaz y con Andrea Legarreta y Eduardo Capetillo como protagonistas. No obstante, llamó la atención de los televidentes la presencia de muchos niños en las escenas, ya que la historia estaba centrada en la escuela Patria Unida, donde los infantes pasaban aventuras e hicieron amistades. Una de las niñas más recordadas es Polita, quien siempre se caracterizó por su alegría y porque tenía hambre todo el tiempo. La actriz Ana Paulina Cáceres fue quien dio vida a este personaje que tenía una diadema de corazón y una torta enorme como elementos imprescindibles de su vida diaria. Ana Pau dio un cambio físico impresionante con el paso de los años y ahora luce irreconocible si la comparamos con el personaje de Polita. La actriz continuó actuando y abrió su propio canal de YouTube, además de que destacó su gusto por el canto. En redes sociales, Cáceres ha ganado varios seguidores gracias a las impactantes imágenes que publica con frecuencia, la temporada decembrina fue ideal para que Ana Paulina presumiera sus vacaciones en la playa y, con ello, su escultural cuerpo. Si algo le encanta a la actriz es consentir a sus fans con fotos de sus viajes y ha dejado claro que el sol y la arena del mar son la mezcla perfecta para ella. Recientemente, Ana Pau difundió imágenes donde se le ve feliz paseando por las playas de Cancún. En las primeras dos fotografías, la actriz que dio vida a Polita se ve caminando con una bolsa por los pasillos del hotel que tiene una vista impresionante del mar. Ana Pau portaba un traje de baño cubierto de una ligera prenda de encaje, mientras que en su segunda publicación la actriz dejó ver su cuerpo cubierto por un atuendo amarillo y negro. Esta no es la primera vez que la pequeña Polita deja ver los cambios que ha tenido en su vida. Ya en publicaciones anteriores ha hecho listados de las cosas que pocos saben de ella. Gracias por ver el video.